Subteniente, Airo Contreras, se reporta sin novedad, mi mayor. Continúe, teniente, siéntese. Gracias. Mayor, yo quería hablar con usted porque yo quiero contarle... Bueno, la verdad, yo quiero admitirle que yo no le reporté todo sobre Pinto por cosas personales. Es de hombres aceptar las cosas. Y yo tengo que decir que... Yo de cierta manera he sido un cabrón con usted, Contreras. Por eso lo investigué a fondo, aunque no encontré nada. Yo quería encontrarme, mayor. Mi hoja de vida está completamente limpia. Sí, ahora lo sé. Aunque hay algo raro, si se le puede llamar raro, y es que en segundo año usted casi tiene que dejar la escuela. Eso es verdad. Mi mayor, yo soy de campo, ¿sí? Mi familia son campesinos y ellos tuvieron que hacer muchas cosas para poder pagarme la escuela. Es más, yo no sé cómo pudieron hacerlo, pero lo hicieron. Y aquí estoy. Bueno, tampoco se crea tan especial que eso es un caso más común de lo que usted cree. La verdad, mi mayor, es que yo vengo aquí a hablar con usted porque yo quiero que... que dejemos las diferencias de un lado, ¿sí? y que trabajemos juntos para poder depurar esta institución, y en especial Micae. Muy bien. Sí, no, yo no tengo ningún problema. Vamos a trabajar juntos. Pero sí quiero hacerle una decisión. En cuanto a lo de Silvia... ¿Qué pasa? Yo todavía no me he rendido. Venga, le muestro lo que tengo de Pinto. Pinto salía muy seguido a hacer rondas con Fandiño, ¿sabe, mayor? Si nosotros podemos relacionar a Pinto con Fandiño, podemos tener algo, ¿no le parece? Sí, lo que pasa es que Fandiño no ha querido abrir la boca y no quiere decir que en sus actividades ilícitas tenía socios. ¿Sabe qué creo? ¿Que él tiene un jefe o alguien que lo tiene jubilado o lo tiene muy bien amenazado? Yo no sé, mi mayor, pero aquí en el informe que me mandó Pinto sobre lo de Lisívaco y Marina, pues es muy raro, se nota que está mintiendo. Él me dijo que iba a hacer una vuelta personal cuando tenía que ir a escoltar al señor Farid Uzaquén. Pero un señor de la cuadra vino, le pidió ayuda. Usted le prometió, le dijo que sí, le faltó, y por eso lo atracaron, Pinto. Pero usted me está escondiendo algo, ¿verdad? No, mi pendiente, es que era una llamada personal. Y también me mintió sobre otra cosa, el lugar donde estaban los atracadores. Farid nunca me mencionó ningún lugar, y él sí, muy raro. Y todo esto se me hace más raro aún, pues porque lo reportó el mismo día que yo lo había amenazado por negligencia. La hoja de vida sin observaciones y tan blanquita así como la tiene, hasta aquí llegó. Entonces el tipo peco y rezó rapidito. Y el mismo día, muy de buenas, ¿no, mi mayor? O muy de malas. Sí, 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 sí.